Estamos muy conformes con todo lo acontecido este sábado y domingo en Cerro Castor. Es un evento que se viene realizando el año 2000. Obviamente el evento más trascendente que tiene esta fiesta es la bajada de Antorchas, que se hace como siempre con la escuela tanto del Cerro Castor como del Club Andino Ushuaia. Este año hubo más de 90 instructores descendiendo por la pista Alcón. Y la verdad que se genera un ambiente muy lindo, muy emotivo, ya en el crepúsculo de la tarde, que bueno, me parece que es el marco principal del evento. Y a esto se le añaden un montón de actividades que empiezan desde la mañana. Ya había clases de zumba, había degustaciones, había demostraciones de hockey sobre hielo, de patines artísticos, todo lo que tiene que ver con los deportes, tanto de hielo como de nieve, se trata de mostrar en esta jornada de festejos en Cerro Castor. También se sumaron las demostraciones de esquí y snowboard. También tuvimos la posibilidad de tener una playa de nieve donde había activaciones y juegos que a través de las marcas que nos acompañan más las instituciones. Recordemos que este año, además del Infoetour, como presente desde las primeras ediciones, está también la Municipalidad de Ushuaia, la Municipalidad de Tolgui, la Municipalidad de Río Grande. Y obviamente el programa Fiestas Argentinas que viene del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación. Y obviamente el punto gastronómico, digamos, donde todos los productos regionales y aquellas propuestas se brindaron en la forma de degustaciones gratuitas a la gente. Y lo que siempre está presente también, el chocolate de infantería y marina, que ya es un clásico de estos eventos invernales. Así que la verdad que fue un clima de festejo, un clima de alegría. Vivimos mucha participación en toda la jornada. Ahora, obviamente el punto cúlmine donde se observó la mayor concurrencia de gente es justamente en el momento de la bajada y en el encendido del pebetero, que este año se hizo muy emotivo en conmemoración a estas 22 ediciones que ya se vienen realizando en Cerro Castor. Uno de los objetivos del evento es resaltar un poco toda la cultura del invierno fueguino y de los referentes que destacan en sus disciplinas. A diferencia de otros destinos del país, Ushuaia tiene la particularidad de tener una pista de hielo de medidas olímpicas. Tiene una pista en Cerro Castor. Cerro Castor es uno de los pocos centros de esquí que tiene una pista de hielo en su centro. De hecho, se realiza también, además del esquí alpineo del snowboard, esquí de fondo. Entonces, eso nos da una posibilidad por encima, quizás, de lo que pueden ofrecer otros destinos. Y puntualmente, con lo que tiene que ver con el hielo, tenemos la posibilidad del desarrollo del hockey, del desarrollo del patín artístico, con deportistas de nivel nacional que han trascendido en las fronteras. En el caso de Pedro Baeza, que ha sido uno de los atletas reconocidos, ha llegado a competencias internacionales, ubicándose muy bien en la posición final con el equipo de la selección argentina. También estuvo Diego Linares, que Diego Linares, si bien ha sido deportista en el pasado, hoy tiene más un presente de formador, instructor de snowboard. Ha estado en Levi, en el Interesquí 2023, que fue en Levi, Finlandia, como jefe de equipo de snowboard de la selección argentina, que participó del Demo Team. Y esto también es, la verdad que es muy importante tomar la dimensión de que la persona de Argentina designada por Adides para llevar al equipo adelante la demostración que nos representó en ese Interesquí. Nosotros, recordemos, tenemos un Interesquí 2015 acá en Cerro Castor. Fue Diego Linares, que es un foguino salido de acá también, de la escuela y de nuestro potrero, digamos. Se hizo una mención especial a todos los atletas en formación. Aquellos atletas que están en unas categorías inferiores o que están a punto ya de salir al calendario internacional. Algunos ya estuvieron también haciéndolo. Y, de alguna manera, es también a modo de incentivo, ¿no? De como decirles un agradecimiento por haber llegado al lugar que llegaron. Una, digamos, una modelo, ¿no? Para aquellos chicos que están por debajo. Y, realmente, es muy meritorio todo el sacrificio que han hecho para estar donde están hoy. Y que, ojalá, el día de mañana puedan continuar representándonos y, ¿por qué no?, tener mejores resultados que los que tuvimos, los que alguna vez nos pusimos la camiseta de la selección. ¡Gracias!